Hola, ¿cómo están? Soy Richie Tunacola, soy trainer de Chile y esta vez quiero mostrarles una nueva forma, una nueva dimensión para el uso de un efecto tan conocido y tan usado como echo. Vamos a transformarlo en una máquina del tiempo, vamos a ver. Aquí tenemos un beat bastante sencillo, con un kick y top de batería, y este teclado donde nos vamos a concentrar. Ahora cuando ustedes insertan echo, claro suena así por defecto, pero como decía el título del tutorial, yo quiero mostrarles 5 formas de transformar echo en una máquina del tiempo, en una máquina vintage o lo-fi. La primera, dry wet al 100%, aumenten el input, ojo con sus monitores ahora, va a empezar a saturar, pero con el output bajamos el output de la señal que ya ha sido saturada, para un efecto de distorsión. Si no queremos que se retrase tanto producto del eco, suena a desfase el ritmo, bueno, saquémosle el tempo sincronizado y hagamos un tiempo mínimo. Juguemos con un poquito menos de distorsión, para dar simplemente character, que no se note que hay una distorsión. Número 2. Como una máquina para hacer wobble, o sea, ese efecto de cinta que hace que el pitch vaya oscilando un poco. Lo tenemos en la pestañita Character, activamos wobble y le damos Amount. Y tenemos esa fluctuación de pitch, no tan como de cinta. Número 3. Para transformar cualquier señal mono en una estéreo. Para eso, basta con que el tiempo no esté en sincronización, sino que en tiempo absoluto, y deslinqueamos el canal izquierdo del derecho, ambos en modo Time. Y lo único que tiene que ocurrir es que el canal izquierdo tenga una cifra en milisegundos distinta a la del canal derecho, y que sean cifras inferiores a 40 milisegundos, para que no se perciba como un eco, sino que más bien como un desfase. Por lo tanto, con el Dry-Wet, pueden notar un efecto estéreo. Número 4. Feedback u acople controlado. Para eso, usamos una combinación de tiempos de delay bajo, con un feedback alto, y también tener cuidado con un Dry-Wet no tan alto, para que no se coma la señal. Probémoslo. 5. Oscilación del tiempo del delay. Esto lo encontramos en la pestañita de modulación, y lo único que tenemos que hacer es subirle el índice de modulación, lo que va a hacer que esta curva, que es un LFO, module, hace que el tiempo de delay sube y baje. Por lo tanto, va a producirse también una fluctuación de pitch. Para efectos especiales, digamos, más severos. O para fluctuaciones más suaves, a una velocidad más baja. O algo más experimental, como por ejemplo, colocar el LFO en modo random, subirle un poquito la velocidad, quizás sincronizarlo con el tempo, y aplicarle un Dry-Wet menor, para que la melodía o los acordes parezcan tener un acompañamiento armonizante. Más que armonizante, es burbujeante, ¿no? Pero bueno, en percusiones esto debe sonar increíble. Úsenlo de forma experimental también, déjense sorprender, y espero que esto los haya inspirado. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.